Cuatro personas han muerto este martes en un incendio en un local presuntamente ocupado en la Plaza Tetuán de Barcelona y dos de ellas eran menores de edad, concretamente un bebé y un niño de tres años. Hemos rescatado a cuatro personas que estaban confinadas en un patio interior y a la vez hemos encontrado en el local, en el interior, cuatro más que también hemos rescatado y ahí el SEMA ha estado trabajando con ellos para reanimarlos porque los hemos encontrado inconscientes y lamentablemente no han podido hacer nada. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado que los servicios sociales de la ciudad habían contactado con la familia de las cuatro personas fallecidas. Era un perfil de familia que no va a pedir ayuda a la administración sino que servicios sociales cuando alertados por los vecinos detectan que hay una situación de precariedad que afecta a menores que sí que acudimos proactivamente para interesarnos para que estos menores tengan la máxima atención y estén en condiciones. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta la Plaza Tetuán. Tras recibir la llamada de una persona que alertaba de humo y llamas en el edificio. Además, los Mossos de Escuadra habían acudido la madrugada de este martes al mismo local, alertados por una pelea. Sí, ha habido algún incidente hoy en relación a problemas de convivencia en que Mossos ha intervenido, pero no necesariamente, ni mucho menos, tiene por qué tener relación una situación con la otra y se está investigando y, por tanto, todas las hipótesis están abiertas. Por su parte, los vecinos han contado cómo presenciaron el incendio. Venía un humo negro muy grande y, bueno, estaban abajo, era un local Ocupa y estaban los Ocupas gritando desde el foso pidiendo ayuda. Pero, bueno, pues sí, muy afectados porque eran los dos niños, los veíamos siempre por aquí afuera. Las ocho dotaciones de bomberos que se han desplazado hasta allí ya han extinguido el fuego y aseguran que no hay ninguna persona atrapada en el interior. El servicio de emergencia se ha atendido a los heridos y los ha trasladado al hospital. Y los Mossos de Escuadra investigan las causas del incendio en el local. Gracias por ver el video.